nos encontramos en la avenida bracho donde varios vecinos nos han reportado que hay un centro de carga en uno de los postes en el cual se encuentra abierto porque se encuentra dañada la tapa y es un claro peligro para las personas que por aquí transitan pues aquí podemos observar el centro de carga la tapa se encuentra visiblemente dañada y se encuentran algunos diablitos conectados para que se suministre luz al alumbrado público aquí en la avenida lamentablemente pues esto sí es un peligro para las personas que andan transitando por esta avenida y pues podemos observar que el medidor que está aquí mismo en el poste en la parte de atrás del centro de carga pues sí sí está si ahí tiene corriente si está suministrándose entonces sí sí es un peligro claro y latente para las personas por una descarga o porque alguien jugando acerque algún palo o algún fierro y haga tierra esperamos que las autoridades municipales por parte del departamento de alumbrado público atiendan esta señal esta esta recomendación para b15 noticias jose guzmán y y y ¡Gracias!